Hasta la fecha del día de hoy se creía prácticamente imposible poder transferir los datos de un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS debido a la incompatibilidad de estos sistemas operativos. Sin embargo, en Tenochard Spanish hemos desarrollado una herramienta que te va a permitir pasar toda tu información de un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS, incluyendo el nuevo iPhone 16. Así que ponte cómodo porque te vamos a enseñar cómo hacer esta transferencia. Bien, si has adquirido el nuevo iPhone 16 y vienes del sistema operativo Android, lo primero que debes tener instalado en tu ordenador con Windows es el software de iCarphone iTramp Go. Este es el software que te va a permitir transferir todos los datos de tu dispositivo Android hacia tu dispositivo iOS. Lo mejor de todo es que no solamente es compatible con dispositivo iPhone 16, sino con cualquier dispositivo iOS. Así que simplemente vamos a descargarlo directamente desde la página oficial de Tenochard. Por supuesto, les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Este sistema es compatible con la última versión de iOS 18 y también con Android 15. Al deslizar en esta página nos daremos cuenta de todas las funciones y las ventajas que nos ofrece adquirir esta herramienta. Una vez descargada e instalada, vamos a ver que tenemos tres funciones principales. La primera es transferir datos de Android a dispositivos iOS, que es la que vamos a utilizar el día de hoy. También podemos hacerlo viceversa, transferir datos del dispositivo iOS hacia el dispositivo Android. Y por último, podemos transferir los datos de WhatsApp con simplemente un clic. Vamos a hacer clic en la parte que dice Android a iOS. Hacemos clic en la parte que dice empezar y de manera automática nos manda a conectar ambos dispositivos a través del cable USB. Una vez tengamos ambos dispositivos ya conectados, el software lo va a reconocer. Aquí tenemos el dispositivo origen que sería el dispositivo Android, un dispositivo Motorola y el dispositivo destino que sería nuestro iPhone. Vamos a hacer clic en la parte que dice empezar y aquí nos va a mandar a la pantalla donde podremos visualizar la información que podemos transferir. Por ejemplo, nos dice que podemos transferir los calendarios, es decir, las citas que tengamos almacenadas, los contactos, los mensajes, las músicas, las fotos y también los videos. Si queremos transferir toda esta información, simplemente vamos a dar donde dice seleccionar todo. En caso de que solamente querramos compartir algunas informaciones, pues podemos marcar de manera simultánea. En este caso, vamos a hacer clic donde dice seleccionar todo. En caso de que les pida instalar alguna aplicación en el dispositivo Android, lo van a hacer a través del ordenador siguiendo los pasos que se les muestra en pantalla. Luego de todo esto, vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar escáner y vamos a ver que va a encontrar toda la información en el dispositivo Android. Por ejemplo, nos dice que ha encontrado 38 eventos en el calendario, 24 contactos y 31 fotos. Vamos a hacer clic en la parte que dice transferir datos y nos va a decir que tenemos que desactivar toda esta sincronización de iCloud en nuestro iPhone. Así que nada, vamos a pasar a nuestro dispositivo iOS. Vamos a ir a la parte de configuración y donde aparece nuestra cuenta, vamos a hacer clic. Damos donde dice iCloud y vamos a dar donde dice mostrar todo en esta sección. Vamos a poner que los contactos no se sincronicen, le damos donde dice eliminar de este iPhone. Lo mismo hacemos con la aplicación de calendario. Vamos a desactivar esta opción y también vamos a desactivar la función de la sincronización de mensajería. Todo esto para que puedas recibir la información que vamos a pasar del dispositivo Android. Damos clic en la parte que dice desactivar y básicamente esto sería todo. Pasaremos nuevamente a nuestro software de iTrash Go y vamos a hacer clic donde dice desactivado y continuar. Vamos a ver que de manera automática ya se comienza a transferir la información encontrada que serían los eventos del calendario, los contactos y las fotos del dispositivo. Lo demás no aparece en esta sección porque claramente no tenemos ningún video ni tenemos ninguna otra información. Así que esperemos con paciencia hasta que esto finalice. Recuerden que el tiempo va a depender de cuánta información tengamos que transferir. Esperemos con paciencia y regresamos en breve. Bien chicos, ya el software ha finalizado de transferir la información a nuestro iPhone. Como pueden notar nos dice que la transferencia ha sido exitosa. Vamos a hacer clic en la parte que dice volver al inicio y ya podemos cerrar esta herramienta. Ahora al pasar a nuestro iPhone podremos visualizar que tenemos toda la información. La recomendación para que aparezca toda la información que hemos transferido es apagar y volver a encender nuestro iPhone. Básicamente un reinicio. Ya saben, simplemente presionan el botón de encendido y el botón de volumen hacia abajo. Deslizamos hasta que nuestro iPhone se apague y volvemos a encender. Ya nuestro iPhone se acaba de reiniciar. Vamos a comprobar los datos que hemos transferido. Vamos a ir por ejemplo a la aplicación de contactos. Y vemos que aquí tenemos la información que hemos transferido directamente desde el dispositivo Android. Estas son las informaciones que vimos al principio del video. Vamos a deslizar hacia atrás y vamos entonces a visualizar si se pasaron las fotos. Como pueden notar aquí también tenemos todas las fotos que mostramos al principio del video. Acá en el dispositivo Android. En total tenemos todas las fotos que teníamos anteriormente. Ya por último solo queda revisar la información del calendario. Que claramente tendríamos que empezar a verificar mes tras mes. Para ver donde es que están las informaciones y los eventos que se han transferido. Pero de antemano ya pueden visualizar que las fotos, los videos y los contactos se han transferido de forma bastante fácil. Con simplemente utilizar el software de iTransGo. Espero chicos que el video les haya gustado, que les haya funcionado. No olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. El enlace para poder descargar la herramienta la encontrarán en la descripción. Y así pueden transferir la información de su viejo dispositivo Android. Hacia su nuevo dispositivo iPhone 16 o cualquier versión que estén utilizando. Si tienen alguna duda o algún comentario la pueden dejar por acá debajo que con gusto le estaremos respondiendo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en una próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.